MOTIS EN LA BATERÍA BUNK EN EL TRONGÓN ECHA EL HERMANO FOCOS EN EL SACSO COCOL EN LA GUITARRA Javier en la guitarra Y EL GATO EN LA VOZ VAMOS A BAILAR CHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCH A ver a dónde ir Y si pudiera me iría de aquí Y si pudiera saldría de aquí Que ya estoy harto de tanto trabajar Y solo quiero verme yo a tocar Y si pudiera me iría de aquí Y si pudiera saldría de aquí Oh no Oh Uy Y si me buscas no me encuentro Y solo sé que busco yo el momento Para salir de esta cruda realidad Para que no me encuentres nunca más Y sin embargo aquí estoy Tratando de sobrevivir Y si pudiera me iría de aquí Y si pudiera saldría 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 de aquí Suérale mi niño ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina